Todos conocemos el lado bonito de la fama. Después de todo, lo único que tenemos que hacer es ver la cuenta de Instagram de cualquier celebridad y ver lo que ellos quieren que veamos. Pero por cada publicación o pieza de relaciones públicas que muestran todos los aspectos positivos de ser una celebridad, hay más de una situación que se pasa por alto porque proyecta a la industria en una luz menos que favorable. Estas historias, de las que a veces no se habla mucho, tratan sobre el lado oscuro de la fama. Y justamente de eso se trata esta serie. Para el episodio de hoy nos centraremos en la historia de un hombre cuya carrera ha sido muy criticada en los medios tradicionales de comunicación. En sus propias palabras, ha rapeado. Y todas estas controversias me rodean y parece que los medios inmediatamente me señalan con el dedo. Así es que yo lo señalo de regreso, pero no con el índice o el meñique. Sus letras han sido revisadas, su vida personal y su aparición pública documentada, analizada y descuartizada y todo esto fue mientras lidiaba con adicción a las drogas, demandas y un divorcio. Aún así, Eminem ha logrado mantenerse en la boca de todos durante los últimos 20 años. En el lado brillante de la fama, pocos raperos han logrado el tipo de éxito global que tiene Eminem. Sus primeros trabajos como The Slim Shady LP, The Martial Motors LP y The Eminem Show lo transformaron en uno de los artistas más influyentes de todos los tiempos. También rompió las barreras raciales en lo que respecta a la aceptación de los raperos blancos en la música popular. Hip Hop, en el momento en que Eminem salió más de siempre, era más bias y más racial que nunca. No hay manera que Hip Hop le daría a un niño blanco siquiera era fenómeno. Y cuando salió, era tan malo. Era fenómeno. Se encuentra entre los artistas musicales más vendidos de la historia, con ventas mundiales estimadas en más de 200 millones de discos y en la primera década del 2000 fue el músico más vendido de todo Estados Unidos. Canciones como Lose Yourself, Love the Way You Lie y Not Afraid obtuvieron la certificación de diamante y él ganó 15 Grammys, 8 American Music Awards, 17 Billboard Music Awards y sí, incluso un Oscar. Pero el lado oscuro de la fama es una historia completamente diferente. Marshall era el hijo de un hogar roto, su padre estuvo ausente y tenía una relación problemática con su madre. A medida que creció y finalmente encontró el éxito, tuvo problemas con el abuso de drogas y alcohol. Se enfrentó a un matrimonio fallido y tuvo que defenderse de las demandas presentadas contra él por sus propios familiares. Y eso está lejos de ser todo. También llegarían rumores de homofobia, misoginia, problemas de ira, fantasías de venganza pública y un montón de problemas con otros músicos. Y ni siquiera estamos hablando de su alias o alter ego Slim Shady, quien ha rapeado sobre confesiones de asesinato, violación, conducir bajo la influencia del alcohol y muchísimo más. A decir verdad, Eminem ha estado en medio de tantos problemas que será imposible agrupar todas sus controversias en solo un video. Pero pueden estar seguros de que lo intentaré. Así es que quédense conmigo en lo que descubrimos el lado oscuro de la fama de Eminem. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailedi y como ya vieron he vuelto con otro video del lado oscuro de la fama porque me encanta hacerlos y creo que a ustedes les gusta verlos. En esta serie he hablado de artistas como Travis Scott, Lil Uzibert y Kanye West y necesitaba hacer uno de Eminem. Espero que el video les guste. Si es así ya saben que me lo pueden hacer saber dándole mucho amor y diciéndome en la parte de los comentarios o en mi Instagram personal a qué otra celebridad les gustaría que metiéramos en esta serie. Pero por lo pronto empecemos con el lado oscuro de la fama de Eminem. El nombre real de Eminem es Marshall Bruce Matters III y nació el 17 de octubre de 1972 en St. Joseph, Missouri. Creció como hijo único. La vida de Eminem tuvo un comienzo desfavorable cuando su madre, Debbie, casi pierde la vida durante las 73 horas que tardó en dar a luz. Su padre los abandonó poco después, lo que obligó a Eminem y a Debbie a mudarse un montón. Y rara vez se quedaban en un solo sitio durante más de un año o dos. Em le escribía cartas a su padre durante estos años difíciles de su vida que siempre eran enviados de regreso marcadas como devolver al remitente. Pero su padre no era el único miembro de la familia que Em perdería. Su tío Ronnie, el hombre que lo introdujo al rap, se suicidó en 1991. Después de que eso sucedió, Em dejó de hablar durante días y no se atrevió a asistir al funeral de su tío. En canciones como Cleaning Out My Closet y My Mom, Em les mostró un poco de su infancia a sus fanáticos, sugiriendo que su madre lo convenció de que estaba enfermo cuando no lo estaba. Y que Debbie tenía una adicción al Valium, la cual compartía con su pequeño hijo, ya que ponía esta droga sobre su comida para mantenerlo bajo control. Él cree que esto jugaría un papel muy importante en su adicción a esa misma droga más adelante en su vida. A medida que Em creció, luchó por triunfar como músico desde principios hasta mediados de los 90. Entre su madre, su relación con Kim Scott y el nacimiento de su hija Hailey, Em estaba bajo mucha presión para proveer para su familia. Lanzó un álbum titulado Infinite en 1996, pero fue un fracaso comercial y Em sintió que había llegado al final de su cuerda. Para empeorar las cosas, era la temporada navideña y alrededor de cinco días antes de Navidad fue despedido de su trabajo como lavaplatos en un restaurante. Su vida entera estaba colapsando y él intentó suicidarse. Afortunadamente, Em sobrevivió. Recogió las piezas y creó Slim Shady, un alter ego. Em finalmente había encontrado una manera de expresar toda la rabia y la ira que sentía dentro de sí mismo. En 1997 grabó The Slim Shady EP que exploró temas como el uso de drogas, el sexo, la inestabilidad mental y la violencia. Y este se volvió un éxito. Al parecer, de la noche a la mañana, Em se había transformado en un supervillano del hip hop y su nuevo ángulo era duplicar la controversia, la confrontación y las tácticas de choque. Le dijo a Spin, Si crees que soy un idiota, entonces te mostraré un idiota. Si me llamas misógino, soy misógino. Si dices que odio a los homosexuales, entonces odio a los homosexuales. La gente empezó a decir mierda, así es que me convertí en lo que decían que era. Su increíble éxito lo convertiría en uno de los artistas con las ventas más rápidas del mundo, pero al mismo tiempo tuvo que lidiar con las consecuencias que pocos otros artistas tuvieron que enfrentar, como la posibilidad de ser expulsado y vetado de Canadá por sus controversiales letras de odio contra las mujeres. Y aunque eso nunca sucedió, definitivamente se discutió. Por supuesto, su EP estaba lleno de críticas a la cultura pop y más, dirigidas a todos, desde las Spice Girls hasta Bill Clinton. Pero Eminem se metió en su primer VIP real con Insane Clown Posey en 1997. Antes de volverse popular, Em sugirió en un volante publicitario que ICP se presentaría en uno de sus conciertos, a pesar de que nunca se había hecho tal acuerdo. Esto provocó un vaivén que resultó en canciones de ICP como Slim Anus y Please Don't Hate Me. Em respondió reprendiendo públicamente al grupo en todo tipo de formas creativas. Con el contenido que Eminem estaba lanzando, los problemas legales eran inevitables. En 1999, su propia madre lo demandó, alegando que la calumniaba en su música. El litigio terminó dos años después y, a pesar de todos sus esfuerzos, Debbie se quedó con la suma de 1.600 dólares, después de que los honorarios de abogados le quitaran gran parte de su ganancia de 25.000 dólares. Pero los enfrentamientos de Em con la ley no solo tenían que ver con su complicada situación familiar. Sus propios problemas de control de ira crearon un montón más. Como en el 2000 cuando fue arrestado en Royal Oak, Michigan por sacar un arma descargada en una pelea y apuntar al suelo. Al día siguiente fue arrestado nuevamente, esta vez en Warren, Michigan, por agredir a un hombre en el estacionamiento del Hard Rock Café cuando pensó que vio a Kim besando al chico. Este sería un evento que inmortalizaría en la canción de Kiss, Skid, que salió en el disco The Eminem Show. Eminem se declararía culpable de los crímenes y recibiría dos años de libertad condicional. Poco después de eso, Kim demandaría a Em por difamación y trató de quitarse la vida después de que Em interpretara públicamente la canción Kim, una canción famosa por describir la muerte de Kim y esta interpretación la hizo mientras ella estaba ahí, en persona, en el show. Afortunadamente, Kim sobrevivió, pero los dos eventualmente se divorciarían en 2001 después de solo haber estado casados menos de dos años. Y a pesar de que Eminem alguna vez le declaró a Rolling Stone preferiría tener un bebé a través de mi pene que casarme de nuevo, los dos se volvieron a casar brevemente en enero de 2006. Pero en abril de ese mismo año, Em estaba solicitando el divorcio una vez más. Y aunque su comportamiento le estaba causando muchos problemas, su música era igualmente controvertida. En 2002, el pianista de jazz francés Jacques Lussier presentó una demanda de 10 millones de dólares contra Eminem sugiriendo que él y Dr. Dre habían tomado el ritmo de Kill You de su pieza instrumental Pulsion. El caso se resolvió más tarde fuera de los tribunales. Al año siguiente, el Servicio Secreto de los Estados Unidos abrió un expediente sobre Eminem después de las acusaciones de que amenazó al presidente en ese momento. Estoy hablando de George W. Bush. Y esto pasó en el tema We as Americans, cuando dijo Durante este tiempo estuvo involucrado en otras peleas, incluyendo una con Everlast cuando se sintieron despreciados después de un breve encuentro con Em y se lo hicieron saber en la canción Eardrums Pop Remix. Em respondió con I Remember y luego Everlast respondió con Whiteish Revenge, donde le dijo Slim que verificara el ADN de su hija, lo que realmente hizo que Em se enojara. Eminem respondió con quitter, pero cuando sus viejos amigos de Limbiscuit se negaron a ayudar con la canción, Em también los metió en este lío. Cuando finalmente se lanzó la canción, el miembro de Limbiscuit, DJ Lethal, sugirió que si Em y Everlast alguna vez pelearan, Em terminaría en el lado perdedor. Hubo muchos más beats a lo largo de los años, se burló de Michael Jackson en su video musical de Just Lose It y luego estaba la insinuación constante de una relación con la superestrella navideña Mariah Carey, una afirmación que ella niega rotundamente en su canción Obsess. Se dice que estos dos sí salieron un par de veces, pero Em se emocionó demasiado pronto y ella terminó casándose con Nick Cannon, así es que tiene sentido que estos dos nunca se llevaron bien. El problema con MGK se remonta a unos antiguos tweets que Coulson hizo sobre la hija de Em, y luego está Moby, quien trató de criticar a Eminem al principio de su carrera por casi todo lo que el rapero ha dicho. Un par de años hace que criticé a Eminem por escribir líricas que eran misoginistas y homopólicas, y luego tuvimos un feud donde él vestía como yo en un video, criticó a una canción, y me atacó a los premios MTV, y parte de mí cree que debería agradecerlo por toda esa publicidad libre. Probablemente debería decirse que casi todas estas peleas han desaparecido con los años y la mayoría de las partes afirman que en este punto todo está bien. Eh, con la excepción de MGK, esos dos definitivamente no van a colaborar pronto. Bueno, tampoco creo que colabore con Nick Cannon, pero ¿quién quiere colaborar con Nick Cannon, cierto? Además de las peleas y las controversias legales, Em también ha luchado contra la adicción en su vida. Les estoy hablando de drogas como Vicodin, Ambien y Valium. Primero intentó enderezarse alrededor de 2002, pero ese fue el mismo año en el que estaba filmando 8 Mile. Durante la producción de la película, Em estaba trabajando 16 horas al día y desarrolló insomnio. Alguien que conocía le dio Ambien por primera vez, y en un par de años llegó al punto en el que estaba tomando pastillas no para drogarse, sino para sentirse normal, consumiendo entre 40 y 60 volumes al día. En 2007, Em sería hospitalizado después de una sobredosis de metadona. Primero compró la droga después de que un comerciante le dijo que era mejor para su hígado que Vicodin. Usó la droga hasta que colapsó en su baño una noche y fue trasladado de urgencia al hospital donde los médicos le dijeron que había ingerido lo equivalente a cuatro bolsas de heroína. Después de regresar a casa, su consumo de drogas volvió a subir a donde estaba antes. Sabiendo que este estilo de vida no podía sostenerse, Em finalmente luchó por limpiarse. Buscó la ayuda de un consejero de rehabilitación y comenzó un programa de ejercicios. Confiaría en Elton John para que lo guiara a través de estos problemas y Elton llamaría a Eminem una vez a la semana para checarlo. Finalmente, Eminem dejó todos sus hábitos y ha estado sobrio desde abril de 2008. Otra controversia en la vida de Eminem han sido las constantes acusaciones de homofobia. Esto es por su frecuente uso del lenguaje despectivo. Y esto fue tan grande que llegó al punto en el que en 2010 Anderson Cooper habló del tema en una entrevista con Eminem. Ese mismo año, The New York Times le preguntó qué pensaba sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo y él respondió, Creo que si dos personas se aman, entonces qué diablos. Creo que todos deberían tener la oportunidad de ser igualmente miserables si quieren. Por cierto, amé su respuesta. A pesar de su constante rechazo a estas acusaciones y su amistad con íconos LGBTQ+, como Elton John, Em continúa enfrentándose a acusaciones en este tema. Uno de los más recientes es de 2018 cuando fue criticado por usar el mismo tipo de lenguaje de odio al hablar del rapero Tyler, The Creator. Entonces, ¿Eminem se está volviendo más amigable con los años? Es posible, pero poco probable. Después de todo, este es el mismo hombre que en su álbum más reciente, Music To Be Murdered By, habla tanto del tiroteo de Las Vegas como del bombardeo de Manchester, cabreando a un montón de personas en el camino. Tanto que Eminem respondió de manera típica con la siguiente publicación en las redes sociales. Este álbum no fue hecho para los delicados. Miren, yo no sé si realmente va a cambiar con la edad. Yo creo que el hombre sigue y seguirá siendo tremendamente talentoso y oscuro. Así es que supongo que nos continuará sorprendiendo y yo por supuesto que seguiré hablando de él porque es uno de mis raperos favoritos. De verdad, es uno de los mejores que hay y de eso no hay duda. O sea, Godzilla con Juice WRLD tendría que ser 100 millones de veces más popular. Pero esa es otra historia. Y bueno, creo que con eso terminaré este video tan largo. De verdad me canse, amigos. Pero bueno, díganme qué es lo que ustedes opinan acerca del lado oscuro de Eminem. Denle amor a este video, síganos en Instagram y mándenme mensajes para echar el chal porque a veces quiero seguir platicando con ustedes. Y pues por lo pronto yo me voy, pero les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos en otro video. Bye! Bye!